de Monterrey, me voy directamente hasta Nuevo León, tenemos información importante desde allá y es que detuvieron a un tipo por, a ver, un robo, te escuchamos con los detalles, Edson López, ¿qué pasó? Paola, te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey, te platico, bueno, una persona fue arrestada luego de que se le detuvo robando dos aires acondicionados o como lo decimos acá en Monterrey, dos climas, esta fue la historia, los hechos ocurrieron durante la madrugada de lunes sobre la avenida Pablo de la Garza, allá en, al poniente de Monterrey, cuando esta persona en compañía de un cómplice, bueno, entraron a una bodega de muebles en donde, bueno, creyeron haber asegurado un jugoso botín y se llevaron estos dos aparatos a que cargaron en uno de los diablitos y mientras caminaban sobre la avenida, muy pavorosos, bueno, jamás imaginaron que el implacable ojo de la justicia de Monterrey a través de las cámaras de seguridad los estaba vigilando y cuando llegaron los elementos y que se percataron estos ladrones amantes de lo ajeno, bueno, pues dijeron mejor aquí corrió y emprendieron la huida, dejaron caer estos aparatos a un lado de la arteria y, bueno, se echaron a correr finalmente. Quiero mencionar que gracias a estas cámaras de seguridad tuvieron, pudieron aprender a una de estas personas que ya está siendo investigada por delitos en esta misma zona. Paola, hasta aquí mi reporte. Gracias, gracias, Edson, pues sí, no se ve que tuvieran, digamos, un gran plan de fuga, eso de llevárselos en un diablito, bueno, detenidos, entonces al menos uno de ellos. Gracias, gracias por el reporte y te abrazo hasta Monterrey.